Liñera hermosa, llena de vida ADN cuida cada jornada La chimenea, fábrica de historia Piqueras guardando cada memoria Vicente, un gran cronista que recordamos Esteban, vigilante en el museo que aclama Los chiquetes de golpean llenos de ganas Enguera, encanto, bella sierra Fiestas de San Miguel brillan más San Antonio y San Gil a nuestra vera El piquete al castillo son Escucha en la mica era que Repica en cada rincón Enguera, encanto, brilla fuerte No bichean en la placeta Navalón y Benalí Siempre huertos de aceite en la meta Recuerdos de antaño en el viento Tradiciones que nunca se van Caminos de olivos o aliento El aceite como manantial Bajo el cielo azul delgado Las fiestas nos vuelven cantar Con alegría, puro legado La sierra siente vibrar Enguera, encanto, brilla fuerte No bichean en la placeta Navalón y Benalí Siempre huertos de aceite en la meta Los senderos nos llaman Entre pinos encinas Las pedanías abrazan Historias divinas La feria de un otoño Con colores y risas Tradiciones que viven Con almas tan puras Enguera, mi corazón Navalón y Benalí Bailamos entre risas y entre amigos El viento trae recuerdos vivos Caminos de antaño Nuevos caminos Enguera, ensueños Nos lleva a destinos Destinos Altyaz, mi corazón Otoño Gracias.